Capítulo 18. Haz un programa de 12 pasos. ¿Cómo funcionan los 12 pasos? Funcionan muy bien. Gracias. Detesto la enfermedad del alcoholismo. Las dependencias químicas y otros trastornos compulsivos destruyen a la gente. Gente hermosa, inteligente, sensible, creativa. Gente amorosa que no merece ser destruida. Las enfermedades matan amores y sueños, lastiman a los niños y separan a las familias. El alcoholismo deja una cauda de víctimas trasquiladas, fragmentadas. Descarriadas. En ocasiones, la muerte prematura que produce al bebedor provoca mucho menos dolor que el que causa la desdicha enfermedad durante la vida del alcohólico. Es una enfermedad horrenda, astuta, obstaculizante, poderosa y mortal. Como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, yo soy hijo de alcohólico. Yo conviví con el alcoholismo toda mi vida hasta los 27 más o menos que me fui de mi casa. Pero luego volví al año, creo que volví. Y después me fui de nuevo. No puedo estar más de acuerdo con todo esto, ¿no? Específicamente, bueno, con todo, pero quiero resaltarte la idea de astuta. En el libro dice marrullera. Y esa palabra significa que aparenta debilidad. Esto significa que vos vas a ver que la mayoría de las personas que bebe, o muchas veces que tienen otro tipo de adicciones, aunque vos veas claramente que tiene un problema, esa persona no siente que tiene un problema. Porque es muy tramposa la enfermedad. Y avanza lentamente a través de los años hasta que es imparable. Es muy difícil de salir después. Amo con locura los programas de 12 pasos. Tengo un gran respeto por todos ellos. Por alcohólicos anónimos, para personas que desean dejar de beber. Por al anón, para personas afectadas por la manera de beber de otros, es decir, familiares y amigos. Por alatín, para adolescentes afectados por la manera de beber de otra persona. En el caso de alatín es para adolescentes, 12 a 18 o 12 a 20, depende del país. Por al atots, para niños afectados por la manera de beber de otra persona. Y por narcóticos anónimos, para personas adictas a las drogas. Otros programas de 12 pasos que respeto incluyen a naranón, para personas afectadas por la adicción química de otra persona. Comedores compulsivos anónimos, para personas con trastornos en su manera de comer. Para o anón, para personas afectadas por personas con trastornos en su forma de comer. Es decir, o anón es si tengo un familiar o un amigo, una pareja, un hijo, un padre que come de manera compulsiva. Entonces yo veo que se destruye a través de eso. Entonces yo como familiar también sufro y tengo mi grupo de familiares. Familias anónimas, para personas preocupadas por el uso de químicos y o problemas de conducta relacionados con esta en un familiar o amigo. Hijos adultos de alcohólicos, para los hijos adultos de alcohólicos. Emociones anónimas, para personas que desean estar bien emocionalmente. Hay muchos, acá hay un parrafito más, escúchalo con paciencia porque quizás pienses que no te puede servir. Pero sí, algún día te puede llegar a servir. Quizás hoy mismo es ese día porque no sabías que existía. O quizás puedas ayudar a alguna persona. Otros buenos programas de 12 pasos son Adictos sexuales anónimos, para personas con una conducta sexual compulsiva. Ese es muy difícil de verlo. Como por ejemplo, adicción a relaciones románticas, al romanticismo, al sexo, a la masturbación, a la pornografía, a usar a la gente una tras de otra para tener sexo, para no pensar en tu vida. Ese es más difícil de verlo. Co-SA, cosa, separado, para personas afectadas por la adicción sexual de otra persona. Jugadores anónimos, para personas que desean dejar de jugar y apostar. GAM-Anon, para personas que desean dejar de ser jugadores empedernidos, muy parecido. Con la diferencia es que GAM me parece que va más al tema de la apuesta. Y jugador puede ser jugador, videojuegos, por ejemplo. Pero ahí seguramente se mezcla todo un poquito. Padres anónimos, para padres que son abusivos y descuidados con sus hijos, o temen convertirse en eso. Más adelante vas a entender por qué podrías ir, si temes convertirte, aunque hoy no lo tengas. Ese problema, más adelante lo vas a leer. O para adolescentes que tienen problemas debido al abuso presente o pasado por parte de sus padres. Todo eso es padres anónimos. Ya sea que vos sos un padre abusivo, descuidado, o tenés miedo de serlo, o sos un adolescente o un hijo que tiene un padre así, ahí está, padres anónimos. Y también está abusadores sexuales anónimos. Puede haber también otros programas que bien yo haya pasado por alto o que se hayan originado después de haber sido escrito este libro, perdón. Estaba leyendo que en México, dice que en México hay muchos otros, que hay otros grupos. De hecho, yo recuerdo, dragones anónimos, llaman, viste que en México dice tragar por comer, también está. Los programas de 12 pasos no son solo grupos de autoayuda que tratan a la gente con trastornos compulsivos para que deje de hacer algo que se sientan obligados a hacer, sea esto beber, ayudar, etc. Los programas le enseñan a la gente a vivir en paz, feliz, exitosamente. Brindan paz, promueven la curación. Le dan vida a sus miembros. A menudo, una vida más rica, más sana que la que esas personas conocían antes de que creciera aquel problema que han desarrollado. Los 12 pasos son un modo de vida. Ciertamente yo no puedo estar más de acuerdo con esto, ¿no? Yo soy miembro de Alanon y participo también eventualmente de otros grupos. Y no puedo estar más de acuerdo. La verdad es que cuando yo salgo al mundo y hablo con gente que no conoce los grupos, es como, ¿qué hacen? Tipo, se sientan así como en las películas alrededor y... Hola, soy Marcos, soy adicto a leer libros de codependencia en internet, en YouTube. Hola, Marcos, te saludan todos. ¿Y qué haces ahí? ¿Y dejan de tomar alcohol y después? ¿Y si ya dejaste de tomar, por qué seguís yendo? ¿Y si tu papá era alcohólico o tu novio era alcohólico y ya no estás con esa pareja? ¿O tu papá era alcohólico y se murió? ¿Y ahora entonces por qué vas? Si ya dejaste de jugar o de fumar, ¿para qué vas? Adictos a la nicotina creo que eran. ¿Para qué seguís yendo si ya dejaste de fumar? Todas preguntas legítimas, pero por otro lado... Demuestra el desconocimiento que como sociedad tenemos. Y luego... Siempre sucede lo mismo. Siempre... La mayoría de las respuestas son esas. Como que, ¿what? ¿Qué es eso? Y después cuando la gente viene a los grupos y comprueba y vive el programa y ve los beneficios que tiene. Siempre me dicen lo mismo. Me dicen, ¿dónde estaba esto? O sea, estaba oculto abajo de las piedras. Nadie te habla de esto. Y es maravilloso. En este capítulo me concentraré en los programas para personas que han sido afectadas por el trastorno compulsivo de otra persona. Ya que este es un libro sobre codependencia y de eso se trata la codependencia. Me voy a referir específicamente al programa de Alanón, porque ese es el programa que yo trabajo. Más adelante discutiré esa frase de la jerga. Trabajar un programa. Sin embargo, con un poco de creatividad de tu parte, la información que presento se puede aplicar a cualquiera de los programas de 12 pasos. Vamos a ver más adelante el tema de trabajar el programa. De hecho, yo conozco personas, siempre he conocido, voy a seguir conociendo, que hablan de trabajar el programa, pero no saben lo que es trabajar el programa. Y así que ya lo vamos a ver más adelante. Es importante destacar que los principios son los mismos. Que vos podés agarrar hoy un libro de Alcohólicos Anónimos o de cualquier otro y vas a ver que el principio es el mismo, que tiene conceptos espirituales y que te puede servir, sea cual fuere tu problema e incluso si no tenés ningún problema. Mirá este libro. Este libro es de Alcohólicos Anónimos. Y para que veas que lo que te acabo de decir es verdad, voy a leerte el 30 de octubre. A ver si se ve acá, señor director, en la cámara. 30 de octubre. Te voy a leer el 30 de octubre, que es hoy. ¿Qué dice? Vive y deja vivir. Fíjate, 30 de octubre. O sea, podría abrir cualquier día. Es el día que se publica el vídeo. ¿Sí? Mirá. Recuerdo yo que tengo el derecho a mi opinión, pero que otros no tienen que estar de acuerdo. Este es el espíritu de vive y deja vivir. La oración de la serenidad me recuerda, con la ayuda de Dios, a aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Por qué hago esa pausa? Porque aceptar las cosas que no puedo cambiar es una frase que se repite mucho todo el tiempo. ¿Estoy todavía tratando de cambiar a otros? Vos que estás viendo este vídeo o escuchando el podcast en cualquier plataforma de podcast. ¿Estás todavía tratando de cambiar a otros? ¿Estás empecinado, estás obsesionada con observar el comportamiento de otra persona, juzgarlo, controlarlo y cambiarlo y estás pensando que vas a encontrarle el truquito para que haga o deje de hacer algo? ¿Cuándo se trata de, comillas, valor para cambiar las cosas que puedo, comillas, cuando se trata de valor para cambiar las cosas que puedo, ¿recuerdo que mis opiniones son mías y que las tuyas son tuyas? ¿Estoy todavía temeroso de ser quien soy? Cuando se trata de sabiduría para conocer la diferencia, porque está entre comillas, sabiduría para conocer la diferencia, porque es la oración de la serenidad. Cuando se trata de sabiduría para conocer la diferencia, ¿recuerdo que mis opiniones vienen de mi experiencia? Si tengo la actitud de un sabelotodo, ¿no estoy siendo deliberadamente polémico? Eso está acá, 30 de octubre. Al Anón, perdón, Alcohólicos Anónimos, libro para gente que quiere dejar de beber. Pero como bien dice el otro libro, este, como bien dice aquí, los principios son los mismos. Y vos podés ponerte a leer jugadores o podés ponerte a leer hijos adultos de alcohólicos. Pero si saliste de una familia conflictiva, controladora o extremadamente disciplinada o extremadamente religiosa o de las familias que nadie te daba ni cinco de pelota y no sabían ni dónde estabas y nunca nadie te abrazó ni te dijo te quiero ni nada. O sea, si sentís que tuviste heridas de niño, pues lea el libro de ACA, A-C-A, Hijos adultos de alcohólicos y familias disfuncionales. Así se llama, todo eso es el nombre. Y vas a ver lo que encontrás. Oro puro. Y luego vas a venir un día y me vas a decir, joder, ¿dónde estaba esto? Qué maravilloso. ¿Por qué nadie me avisó antes? Bueno, porque vivimos en un mundo que no es muy conveniente que la gente viva tan bien. Continuamos. Los doce pasos forman el núcleo de los programas de doce pasos. Los pasos, en su forma básica, pertenecen a varios programas. Pero todos los programas adoptaron sus pasos de aquellos originalmente delineados en alcohólicos anónimos. O sea, el primero fue alcohólicos anónimos y de ahí una enorme cantidad de derivados que agarran los mismos pasos, le cambian un poquito las palabritas y ya está. Pero las bases por eso son las mismas. Las interpretaciones que se dan después de los pasos son mis opiniones personales y no están relacionados con, ni refrendados por, ni afiliados a ningún programa de doce pasos. ¿Por qué aclara esto la autora? Porque ahora vamos a leer los pasos y luego del paso ella va a dar su opinión y yo también la mía. Los programas tienen también tradiciones. Las tradiciones salvaguardan la pureza de los programas para asegurar que estos sigan operando de manera efectiva. La decimoprimera tradición en el programa de Alanón dice Nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción más que en la promoción. Por favor comprendan que no estoy promoviendo este ni ningún otro programa. Solo digo lo que pienso y sucede que tengo una gran opinión de los doce pasos. Bueno, acá la autora está haciendo un disclaimer por si los libros estos que obviamente suceden después lo lee algún idiota. Y después dijiste esto, yo fui y no solucioné mi vida en un mes. Bueno, si sos un imbécil, está bien. Pero yo supongo que aquí estamos todos viendo este video y tomándonos el trabajito de escuchar esto video, podcast en algún lado. ¿Para qué? Para crecer. Y supongo que tenemos la mente abierta, me incluye. Número uno, vamos a leer los pasitos. Vamos a leer todos los pasitos y vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice la autora. Número uno, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Punto uno, como te dije, vamos a leer de Alanón. Pero, si vos lees de jugadores, va a decir, admitimos que éramos impotentes ante el juego. Si vos lees codependientes anónimos, admitimos que éramos impotentes ante los demás. Y así todo es lo mismo, ¿sí? Admitimos que éramos impotentes ante las drogas. Admitimos que éramos impotentes ante la cara que tiene la tía que está acá delante mío. Admitimos que éramos impotentes ante la conducta de mi hijo que ya tiene 25 años y hace lo que se le canta al culo y yo no lo puedo cambiar. Admitimos, admitimos, admitimos. O sea, lo que hacemos es admitir impotencia, que yo no puedo controlar y cambiar esas circunstancias. Este es un paso importante, por eso es el uno. Se debe tomar primero. Primero, gran parte de nuestra lucha por aceptar aquello que debamos aceptar, dos puntos, el alcoholismo o el problema con la forma de comer de un ser amado, por ejemplo, nos trae a esta puerta. Dice, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser porque papá se juega toda la platita en el bingo, no sé. Mi negación, mis regateos, mi esfuerzo por controlar, mi hábito de rescatar, mi ira, mi dolor, mi pena, me impulsaron hacia este sitio. No una, sino dos veces en mi vida había tratado de hacer lo imposible. Traté de controlar al alcohol. Había batallado con el alcohol en mis días de bebedora y de adicta. Fui de nuevo a la guerra contra el alcohol cuando personas que yo amaba estaban usando y abusando de él. En ambas ocasiones, perdí. ¿Cuándo dejaré de luchar contra los leones? Las dos veces, el alcohol ganó el control sobre mí. Una vez directamente, a través de mi propia obsesión. La segunda vez indirectamente, a través del consumo de la sustancia hecho por otra persona. No importaba, pero, ¿cómo había ganado el control? Así había sido. Mis pensamientos, emociones, conductas, mi vida, estaban regulados y dirigidos por el alcohol y por los efectos de éste sobre la vida de otra persona. Por si no quedó claro, repito que la autora dice que no importa cómo haya ganado el control, el alcohol. Lo importante es que te domina y que no lo podés vencer. Otras personas me controlaban, pero esas personas habían sido controladas por el alcohol. Una vez que se encendía la luz, no era difícil ver quién mandaba. La botella mandaba. Una vez que supe eso, pude ver fácilmente que mi vida se había vuelto ingobernable. Desde luego, así había sido. Espiritual, emocional, mental, conductualmente, yo estaba fuera de control. Mis relaciones con la gente eran ingobernables. Mi carrera era ingobernable. Si este paso les suena rendición, es porque lo es. Es cuando nos rendimos ante la verdad. Somos impotentes ante el alcohol. Somos impotentes ante la enfermedad del alcoholismo. Somos impotentes ante la manera de beber de otra persona y ante los efectos del alcoholismo sobre su vida. Somos impotentes ante la gente sobre lo que hacen, dicen, piensan, sienten o no hacen, no dicen, no piensan o no sienten. Hemos tratado de hacerlo imposible. En este momento comprendemos esto y tomamos una decisión racional de dejar de tratar de hacer lo que nunca podremos hacer. No importa cuán arduamente tratemos. Al llegar a este punto, volvemos los ojos hacia nosotros mismos. A las formas como hemos sido afectados. A nuestras características. A nuestro dolor. Suena desesperanzado y derrotista. Pero no lo es. Es la aceptación de lo que es. No podemos cambiar las cosas cuyo control se nos escapa. E intentar hacerlo nos volver a locos. Este paso nos hace sensatamente humildes. Es también el puente hacia el segundo paso. Pues al admitir nuestra impotencia ante lo que somos verdaderamente impotentes. Recibimos el poder que es propiamente nuestro. El poder que poseemos para cambiar nosotros y vivir nuestra vida. Cuando dejamos de tratar de hacer lo imposible se nos permite hacer lo posible. Voy a tomar otro matecito porque me atragó antes. Bueno, estaba buscando si tenía un video de resignación versus aceptación. Y no lo tengo. Estoy seguro que está dentro de los seminarios privados. Así que voy a hacer uno público cortito explicando bien ese concepto. Y cuando veas este video no, pero volvé a la semana más o menos y te lo voy a dejar abajo en la descripción. Si el primer paso nos dejaba desesperanzados, este paso nos brinda esperanza. Antes de continuar te voy a dar una pequeña clave para que no te pierdas. La diferencia entre resignación y aceptación. El primer paso nos dice que nosotros... El primer paso es un paso de rendición. ¿Por qué yo me rindo? Si estás escuchando el audio, eso no son mis mocos. Es que estoy tomando mate. ¿Por qué yo me rindo? Porque dejo de luchar. En la aceptación hay paz. Te vas a dar cuenta que aceptás cuando decís... Ok. Esto es lo que es. Y no está en mi poder cambiar eso. Cuando lográs hacer eso a nivel interno... Porque hay mucha gente que lo hace desde acá. Sí, ok, yo acepto, yo acepto, yo acepto. No aceptan una mierda. Vas a ver que dejas de luchar. Tu mente deja de luchar, de combatir, tratando de cambiar y... Esperando que cambie ahí. Y tus emociones dejan de estar en conflicto. Dejas de estar o iracunda o ansiosa o estresada. Porque la aceptación es calma. La diferencia con la resignación es que la aceptación, si bien la aceptación es... Yo entiendo que esto es lo que es. La resignación te paraliza. Porque cuando una persona está resignada, lo que hace es estar aplastada, subyugada... A esa situación. Entonces, esa persona resignada está ahora paralizada, bloqueada, no puede avanzar y no puede seguir viviendo. Está amargada, deprimida, triste, abatida por la situación. Estoy resignado. En el fondo de la resignación, yo sigo queriendo que esto sea distinto. Y hasta que no lo sea, yo voy a ser forever un prisionero de las circunstancias. La diferencia con la aceptación es que la aceptación... Reconoce que yo sigo siendo el partícipe artífice protagonista de mi vida. Y que no tengo que ser simplemente una víctima paralizada e impotente. Y puedo... Seguir trabajando en los áreas de mi vida. Seguir funcionando. Aceptando que esto es lo que es. Me gustaría que sea de otra manera. Sería maravilloso. Pero no estoy conectado emocionalmente y ya no dejo que me destruya la vida. Y sigo ocupándome de las cosas que sí puedo cambiar. Esa es la diferencia. Me parece que ya hice el video. Por ahí lo hago un poco más largo con alguna explicación. Esa es la diferencia. Y eso es lo que trabaja el paso uno. Que es un paso de rendición. Dejá de luchar contra aquello que no podés cambiar. Continúo leyendo el paso dos. Si el primer paso nos dejaba desesperanzados, este paso nos brinda esperanza. ¿Por qué nos dejaba desesperanzados? Bueno, porque hay gente que dice... Cree que de verdad que es resignarse, vivir en la mierda, voy a morir, etc. ¿Cómo voy a reconocer mi impotencia y que no puedo hacer nada? Entonces, este paso, el segundo, nos brinda esperanza. Yo no dudé, dice la autora, ni por un minuto que estaba loca. Cuando dejé de compararme con la gente loca que estaba a mi alrededor. La manera como había estado viviendo era enfermiza. La manera como no había estado viviendo mi vida era enfermiza. Necesitaba creer que podía volverme cuerva. Necesitaba creer que el dolor que sentía de alguna manera podía disminuir. Escuchar a la gente que había estado tan perturbada como yo lo estaba, hablar con ella y, de hecho, ver cómo habían encontrado la paz dentro de circunstancias, a veces peores que las mías, me ayudó a empezar a creer. Por eso se dice que en los grupos damos esperanza. Porque encontrás gente que está igual que vos o mucho peor que vos y que aprendió a vivir. Y aprendió a vivir no solo con eso, aprendió a vivir mucho mejor que vos o incluso mucho mejor que aquellos que no tienen problemas. Y vos decís, ¿what? No entiendo nada. Bueno, ya vas a entender. Cuando vayas. No hay sustituto para la visualización. Como dijo alguien alguna vez, ver para creer. Y sí, este es un programa espiritual. Gracias a Dios que no estamos abandonados por más tiempo a nuestros propios medios. Este no es un programa de hágalo usted mismo. Este no es un libro de hágalo usted mismo. Hazlo tú a tu propio riesgo. Somos seres espirituales. Necesitamos un programa espiritual. Este programa satisface nuestras necesidades espirituales. No estamos hablando aquí de religión. La palabra que empleé fue espiritual. Hacemos nuestras elecciones y nos ponemos de acuerdo con un poder que es superior a nosotros mismos. Otra cosa importante para aclarar en los grupos es que el programa no es un programa religioso. No hay religión. No hay adoración a ningún tipo de figura. No hay rituales. Si consideras ritual, no sé, decir la oración de la serenidad, valor para cambiar las cosas que puedo, sabiduría para reconocer la diferencia, etc. Puedes considerarse un ritual. También como es un ritual, no sé, abrir la puerta para entrar en un lugar. Pero no hay rituales de adoración, no se habla de religión, es espiritual. Mucha gente le cuesta mucho entender la diferencia entre espiritual y religioso. Y cuando hablamos de Dios, siempre hablamos de un poder superior. Decimos Dios porque puede ser más rápido que estar diciendo cada rato poder superior, poder superior, poder superior. O PS, pero no hablamos del Dios católico, no hablamos de ningún Dios religioso. Hablamos de un poder superior a nosotros. Ese poder superior puede ser cualquier cosa. El poder superior puede ser un libro. El poder superior puede ser un padrino, una madrina dentro del grupo. El poder superior puede ser el grupo mismo. Como si yo considero que si hay 10 personas o 5 personas, 5 personas pueden pensar mejor que yo. Me pueden ayudar a pensar y a decidir. Entonces ese es un poder superior. Poder superior puede ser confiar en la vida, en los procesos, en el destino. En que la madre tierra quiere lo mejor para nosotros, en la energía. Poder superior puede ser el desdoblamiento del tiempo, si entendés un poco sobre el doble cuántico. Poder superior puede ser, sí, puede ser un Dios religioso, si vos tenés una religión. No hay problema. Cada uno tiene su poder superior. En los grupos no se obliga a nadie a creer lo que el otro cree. Vamos al paso número 3 que dice Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Yo había puesto mi vida y mi voluntad al cuidado del alcohol y de otras drogas. Había puesto mi voluntad. La palabra voluntad recuerden que es lo que haces. Voluntad es lo que voy a hacer. O lo que hago, o lo que quiero hacer. Voluntad. Había puesto mi voluntad y mi vida al cuidado de otros seres humanos, generalmente alcohólicos. Había pasado muchos años tratando de imponer mi propio plan sobre el esquema de las cosas. Era tiempo de retirarme del control de cualquier cosa o persona, incluyéndome a mí misma, y colocarme en manos de un Dios extraordinariamente amoroso. Tómalo, le dije. Todo lo que soy, lo que me ha pasado, el lugar a donde debo ir y el cómo llegaré hasta ahí. Lo dije una vez. Lo digo a diario. A veces, lo digo cada media hora. Este paso no significa que nos resignemos a una serie de debería de y de bodé, y que nos vistamos de sallal. De ninguna manera implica una continuación nuestra en el martirio. Lo emocionante acerca de este paso es que implica la existencia de un propósito y un plan. Un plan grande. Perfectamente maravilloso. Generalmente deleitable. Un plan que vale la pena y que toma en cuenta nuestras necesidades, deseos, capacidades, talentos y sentimientos para la vida de cada uno de nosotros. Estas fueron buenas noticias para mí. Yo pensaba que mi persona era un error. No pensaba que en mi vida estuviera planeado nada significativo. Yo solo daba tumbos, tratando de pasar lo mejor posible mi estancia aquí, cuando aprendí esto. Estamos aquí para vivir mientras estemos vivos. Y cada uno de nosotros tiene una vida por vivir. Bueno, qué decir, para mí esto es oro puro. Ojalá puedas llevarte al higuito de todo esto. Paso número cuatro. Voy a hacer una advertencia. Jamás vayas a hacer un paso número cuatro en grupos donde se hacen pasos, cuarto paso, sin tener maravillosamente hecho paso uno, paso dos y paso tres. Sin tener grupo, sin tener padrino, sin tener madrina, sin tener servicio, sin haber trabajado los primeros pasos. No vayas a hacer un cuarto paso, ¿sí? Cuarto paso es muy fuerte. Te podés encontrar con cosas dolorosas y no necesitas la estructura para quedarte ahí. Necesitas la estructura. No vayas a hacer un cuarto, sino tenés todo lo otro resuelto. Un padrino, una madrina, o más de uno que tengan muy bien trabajado el programa, te van a saber guiar en eso. O un terapeuta. Paso cuatro. Un terapeuta que tenga programa, ¿no? Se entiende. Paso cuatro. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Sin miedo. Ahí a mí me gusta el que dice, sin temor, humildemente y sin temor, hicimos un inventario de nosotros. Me gusta la palabra humilde. De hecho, la literatura de Al-Anon desarrolla ese concepto de humildad. Quitamos los ojos de la otra persona y los volvemos hacia nosotros mismos. Esos ojos que tenés pegados en los demás, los despegas y te mirás a vos. Vemos justamente aquello con lo que estamos trabajando. Cómo hemos sido afectados, qué estamos haciendo, cuáles son nuestras características. Y escribimos en un cuaderno lo que vemos. Un cuaderno anotador. Lo vemos sin miedo, no odiándonos y castigándonos a nosotros mismos, sino con una actitud de amor, de honestidad y de cuidado hacia uno mismo. Incluso podemos descubrir que odiamos, perdón, incluso podemos descubrir que odiamos, no amamos lo suficiente, ha sido un verdadero problema moral. No amarnos lo suficiente, no amarnos lo suficiente, ha sido un verdadero problema moral. No amarnos. Desenraizamos cualquier otro problema, aún los sentimientos de culpa gratuitos. También vemos nuestras buenas cualidades. Examinamos nuestras heridas y nuestras iras. Nos examinamos a nosotros mismos y el papel que hemos desempeñado en nuestras vidas. Este paso también nos da la oportunidad de examinar los estándares con los que nos juzgamos a nosotros mismos. De seleccionar aquellos que creemos adecuados y de descartar el resto. Ahora estamos en vías de descargar los sentimientos de culpa que genuinamente tenemos. De liberarnos de nuestros sentimientos de culpa gratuitos. De aceptar el paquete que llamamos nosotros mismos. Y de empezar el sendero hacia el crecimiento y el cambio. Ahí terminó el cuarto paso. Recordemos que el cuarto paso no es para castigarse y martirizarse y asesinarse y mirar toda la mierda. No, es un inventario. Supongamos que tenés, no sé, un almacén o una librería. Y lo que haces es ver qué libros tenés. No se trata de ver cuáles libros son una mierda. No, un inventario, a ver qué tengo. Vas a encontrar cosas que te gustan, vas a encontrar cosas que no te gustan. Vas a encontrar cosas ocultas, vas a encontrar cosas muy complicadas. Vas a encontrar cosas muy simples y vas a encontrar cosas que estaban adelante de tus ojos y no las veías. Paso número 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Si ya tenés grupo y cuando lees esa parte, en vez de defectos, dice falta, no pienses, perdón, culpa, no pienses en culpa, porque está mal traducido. En inglés dice shortcomings, son defectos, no son culpas. Cuidado con esa palabra, con culpa. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. La confesión es buena para el alma. No hay nada como la confesión. Ya no tenemos que seguir escondiéndonos. Le decimos nuestros peores y más vergonzosos secretos a una persona de confianza que tiene experiencia en escuchar el quinto paso. Le decimos a alguien cuán lastimados y enojados estamos. Alguien escucha. A alguien le importa. Somos perdonados. Las heridas comienzan a sanar. Perdonamos. Este paso es liberador. Bueno, ¿qué decirte? ¿Qué decirte yo, justamente yo, que hace hoy, hoy es, a ver, no te voy a decir el día para no marearte, pero hace 48 horas atrás, yo conté algo íntimo a más de una persona. Algo íntimo que yo tenía guardado. Y el contar esas cosas nos libera, nos libera. Esta remera me hace como si tuviese tetas. Nos libera. En el programa se dice, somos prisioneros de los secretos que guardamos. Y si vos empezás a revisarte, vas a ver que haces un enorme esfuerzo, pones una enorme cantidad de energía en guardar y retener esos secretos para que los demás no se enteren porque tenés miedo al rechazo, porque tenés miedo de quién sos o de lo que hiciste o de lo que no hiciste. Somos prisioneros de los secretos que guardamos. El quinto paso limpia todo eso cuando yo admito ante mí, ante Dios, un poder superior. Recordá lo que mencioné de Dios, no necesariamente religioso, puede ser cualquier cosa. Y ante otro ser humano, que debería ser un padrino, una madrina, un compañero de grupo de confianza, un terapeuta que tenga programa, y admito el origen de todas las faltas que encontré en el cuarto paso. Es muy sanador el quinto paso. Número 6. Paso número 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. O sea, los defectos de carácter que encontramos en el cuarto, luego admitimos el origen ante Dios, ante otro ser humano, ante mí mismo, en el quinto. Y ahora estuvimos, hablan pasado porque se supone que lo escribió una persona que ya lo hizo. Entonces, en ese momento estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos los defectos de carácter. Solamente el paso 6 se refiere a estar dispuesto. No se refiere a sanar nada, no se refiere a hacer nada, no se refiere a ir a curarse. No, solo tenés que trabajar en estar dispuesto. Escuchá, porque esto es oro, ¿eh? Nos damos cuenta de que algunas de las cosas que hemos hecho para protegernos nos han estado lastimando a nosotros mismos y posiblemente a otros. Decidimos que estamos listos para tomar un riesgo y dejamos ir esas anticuadas conductas y actitudes. Nos disponemos a cambiar y a cooperar en el proceso del cambio. Yo uso este paso y el siguiente como herramientas cotidianas para deshacerme de cualquier defecto que me llame la atención. Considero que mi baja autoestima es un defecto, de modo que también empleo este paso para eso. Paso número 7. Con humildad le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Desde el punto de vista de mi experiencia, la palabra clave aquí es humildad. Bueno, no dijo más nada. Eso es todo lo que dijo el paso 7. Se habrá cansado de escribir la autora. Pero bueno, la diferencia entre el 6 y el 7 es que en el 6 lo que trabajamos es en estar dispuestos. Nada más. Es una disposición. Es interior, es acercarme a estar dispuesto a saltar a la piscina, pero todavía no es saltar a la piscina. Es solo estar dispuesto. Corazón, mente. Y en el 7 le pedimos a Dios o a nuestro poder superior que nos librase de ellos con humildad. Y ahí es donde viene la literatura, hablar de humildad, otra de las palabras que la mayoría de la gente no puede definir. Como no puede definir respeto, como no puede definir identidad, ego, resignación, aceptación y bueno, el desconocimiento del lenguaje. Y como le dijo Ludwig, creo que se pronuncia así porque es alemán, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Hasta donde llega mi lenguaje y mi conocimiento, hasta ahí puedo pensar y profundizar. Vamos al paso número 8 que dice Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido o lastimado y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Sí, nuevamente hablamos de estar dispuestos. En el paso número 8 no dice anda a reparar. No, no, no hagas nada, solo trabaja en tu disposición, en limpiar tu corazón, en estar dispuesto a reconocer la parte que vos la cagaste. Ah, pero el otro me hizo la parte que vos la cagaste. Sí, pero la parte que vos la cagaste. ¿Sí? Es difícil. Yo hago esas bromas porque vas a ver que cuando entres en un proceso de 12 pasos vas a ver que tu mente, tu corazón te dice Ah, pero el otro, ah, pero el otro, ah, pero ellos, ah, pero... La parte que vos la cagaste. Tus cagadas, tus mierdas, tu responsabilidad, tus acciones son tuyas. Son tuyas. Nadie más decidió y te movió los brazos, las manos, la boca, la cabeza, son tus acciones. Cuando aprendas a hacer eso, ahí está humildad. Paso anterior. Ahí está humildad. Difícil. Más fácil decirlo que hacerlo. Estuvimos dispuestos. Después, la frase estuvimos dispuestos, son aquí las palabras clave. Estuvimos dispuestos es lo clave. Aunque sospecho que esto tiene una conexión directa con la humildad, te lo acabo de decir. No se nos olvide ponernos a nosotros mismos en la lista. Advirtamos que, como escribe Shael Greenleaf, el octavo paso no dice, el octavo paso no dice, hicimos una lista de todas las personas a las que les habíamos hecho algún daño y estuvimos dispuestos a sentirnos culpables al respecto. No dice eso. Esta es nuestra oportunidad para ocuparnos de los sentimientos de culpa que verdaderamente nos hemos ganado. Este es un paso importante dentro de una herramienta de trabajo que tendremos a nuestra disposición durante toda nuestra vida, de manera que no tengamos que seguir sintiéndonos culpables. Este paso es maravilloso, es hermoso, es divino, pero ten en cuenta que ya estamos en el paso ocho. Que ya estamos, que faltan cuatro y terminás el programa. Técnicamente, no es que llegas al dos y te graduás de nada. O sea, vos aplicás el principio del paso que necesites en tu vida, en tu circunstancia. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos estás escuchando esto, caíste acá como peludo de regalo y estás escuchando esto, es como que, what? ¿Qué? Pedir disculpas, reparar, que se vayan a la mía. Esto es muy, esto es, esto es un proceso, esto es un proceso, esto lleva tiempo, esto no es mágico. Las soluciones mágicas, solo esperar soluciones mágicas y rápidas, solo nos sirve para perpetuar una vida desastrosa, de ansiedad, de miedo, de máscaras. Paso número nueve. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado. O sea, reparamos el mal realizado en los demás directamente cuando nos es posible. Cuando nos es posible. Mirá como me ilumino y me desilumino, mirá. Me había olvidado, mirá, eh. Tuki, me había olvidado. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implica perjuicio, o sea, daño, para ellos o para otros. Es decir, si tu reparación del mal le arruina la vida a alguien, no repares nada. Sí, no repares nada. En Argentina decimos, no aclares que oscurece. No aclares que oscurece, nene. Este es un paso sencillo dentro de un programa sencillo. Ah, bueno, a ver, vos me podés decir, Marcos, pero yo hice un daño y le quiero ir a decir, quiero reparar ese, pero sabés que si lo vas a hacer podés lastimar una persona o dos, o podés meter a niños en el medio, podés lastimar a gente inocente, no repares nada y la reparación se hace hacia ti mismo. ¿Cómo? No te lo voy a tirar ahora por la cabeza. Haz el programa, lee, asistí a los grupos, habla con tu madrina y vas a ver que vas a encontrar esa información. No es necesario ahora meternos en la parte técnica. Este es un paso sencillo dentro de un programa sencillo. A veces las cosas más simples nos ayudan a sentirnos felices. Sin duda. No tenés idea de lo genial que des a hacer un paso, un paso nueve. Ir y decirle a alguien, che, ¿te acordás lo que hice? Te mira, ¿no? Va, primero obviamente hablás, hola, ¿cómo andás? Normal, sos un humano, ¿no? No sos un robot. Y decirle, ¿te acordás tal cosa? Mirá, te quería pedir disculpas. No era mi intención hacer eso. La verdad estuve mal. Sé que estuve mal hoy. En ese momento no me di cuenta. En ese momento era un boludo. Y te quiero decir que estuve mal. Que no tiene nada que ver con vos. Que no era que yo te odiaba. Que hiciste algo mal vos. O lo que sea. Yo era un salamín. Y te quiero decir eso nada más. Vos no sabés qué bien. Y vos no sabés lo bien que lo recibe el resto de las personas. Tiene que ser honesto de corazón. Si no, no lo hagas. Porque sería una puta mierda. Sería lo peor que podrías hacer. El otro te va a olfatear. Vas a ver si es verdad o no. Diez. Paso número diez. Continuamos haciendo nuestro inventario personal. Y cuando nos equivocábamos. Lo admitíamos inmediatamente. Continuamos en pasado. Habíamos continuado. Continuábamos haciendo nuestro inventario personal. Momento a momento. Día a día. Hora a hora. Y si nos equivocábamos. Lo admitíamos en el momento. Y no esperábamos tres meses para decirle a alguien. No. Che, la estoy cagando ahora. Este aviso. Me acabo de dar cuenta. Mantenemos nuestros ojos sobre nosotros mismos. Evaluamos nuestra conducta en forma continua y regular. Averiguamos qué es lo que nos gusta de nosotros mismos. Qué hemos hecho bien y de bueno. Averiguamos qué es lo que nos gusta de nosotros mismos. Qué hemos hecho bien y de bueno. No entendí mucho eso y de bueno. Pero supongo que en algunos países tendrá más sentido. Luego ya sea que nos felicitemos a nosotros mismos. Que nos sintamos bien por ello. Que le demos gracias a Dios. O que hagamos las tres cosas. Averiguamos qué es lo que no nos gusta de lo que hemos estado haciendo. Y luego nos figuramos cómo aceptarlo u ocuparnos de ello sin odiarnos a nosotros mismos por eso. He aquí la parte difícil. Si estamos mal, lo decimos. Si hemos trabajado el octavo paso y el noveno paso. Y nos hemos deshecho de todos nuestros sentimientos de culpa. Sabremos cuándo necesitamos decir. Estoy equivocado. Disculpa, lo lamento, no fue mi intención, etc. Eso lo agregue yo. Tendremos sentimientos de culpa que nos hemos ganado. Y seremos capaces de darnos cuenta de eso. Sin embargo, si nos seguimos sintiendo culpables todo el tiempo. Puede ser difícil que distingamos cuándo hacemos algo mal. Porque nos estamos sintiendo culpables todo el tiempo. Y no nos logramos sentir de otra manera. Es tan solo una pala más de culpa que echamos encima de una pila que cada vez se hace más grande. La moraleja de esa historia es, descarguemos de golpe los sentimientos de culpa. Si tenemos alguno, ocupémonos de ellos inmediatamente. Bueno, hay algunas partecitas que ustedes verán que cuando leo es como que me trago. Pero no es porque soy imbécil. Sino porque si lo estoy leyendo no tengo problema. Pero cuando lo tengo que decir en voz alta, son palabras que no utilizo. Yo no utilizo. Distingámonos. A ver, pará. Ocupémonos de ellos inmediatamente. Bueno, no sé qué ejemplo ponerte. Pero cuando hay cierto tipo de expresiones, que obviamente las entiendo. Pero son expresiones que vayas a utilizar en el día a día. En todo caso, te puedo llegar a decir algo como nos tenemos que ocupar de nosotros. O simplemente me ocupo en el momento de esta situación. Pero entonces ocupémonos de ellos inmediatamente. Y bueno, hay veces que incluso me traba más. Específicamente con esta autora me pasa. O con esta edición quizás. Ni siquiera se trate de la autora en sí. Vamos al paso número 11. Y nos quedan dos. Paso número 11. Buscamos a través de la oración y la meditación. Mejorar nuestro contacto consciente con Dios. Como nosotros lo concebimos. A Dios. Pidiéndole solo que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros. Y nos diese la fortaleza para cumplirla. O sea, orá y meditá. Fácil. Y lo que vas a hacer es mejorar tu contacto espiritual con Dios. Hay mucha gente que tiene una religión. Pero no tiene nada de espiritualidad. Su religión es adorar una figura. Repetir frases y repetir canciones. Leer un libro que luego no aplica en su vida en lo más mínimo. Es una cuestión de adoración. De seguir algo. De rituales. Si a esa religión que vos tenés, si este es tu caso, le agregás la parte espiritual, vas a ver que mejora muchísimo tu vida. Este paso, si lo usamos a diario y tantas veces como lo necesitemos, con éxito nos guiará por nuestra vida entera. Este paso requiere que aprendamos la diferencia entre rumiar y meditar. Rumiar es Masticar un pensamiento, una idea y pensar 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 y pensar. Eso es rumiar. Meditar es observar. Meditar es escuchar. Siento mi respiración o escucho los sonidos de alrededor o escucho mi respiración o simplemente observo los pensamientos como pasan sin juzgarlos. Esto es difícil, ¿eh? Viene un pensamiento, te dejas pasar sin colgarte a pensar en el pensamiento. Esa es difícil, ¿eh? Observar, estar, escuchar a Dios, estar atento, presente en tu vida. La mayoría de la gente no está presente en su vida. La mayoría de la gente deambula en su vida. Por eso caen mucho en adicciones. Porque huyen de su propia vida y de lo que sienten. También requiere de que nosotros decidamos creer si Dios es benévolo. Necesitamos decidir si creemos que Dios sabe dónde vivimos, como dice otra amiga. Sabe de cómo vivimos, entre comillas. Necesitamos decidir si creemos que Dios sabe dónde vivimos, como dice una amiga. Aquietémonos, desapeguémonos, oremos, meditemos. Preguntémosle a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos. Pidámosle la fortaleza para hacerlo. Luego vayamos y veamos qué sucede. Por lo general, su voluntad es una aproximación apropiada y de sentido común hacia la vida. A veces nos llevamos sorpresas. Aprendamos a confiar en este poder superior a quien le hemos dado la custodia de nuestra vida. Volvámonos sensibles a cómo trabaja. Él trabaja con nosotros. Aprendamos a confiar en nosotros mismos. Él también trabaja a través de nosotros. ¿Sabes qué? La frase ser un instrumento de Dios es algo que yo escuché muchas veces. Yo no soy una persona religiosa. No pasa nada si vos lo sos, ¿ok? No tengo ningún mambo o ninguna obsesión con eso. Pero sí de personas religiosas he escuchado muchas veces el ser un instrumento de Dios. También lo he escuchado de gente hipócrita que en su vida es un desastre, envidiosa, controladora, mentirosa, manipuladora. Todavía te hablan del instrumento de Dios, pero bueno, saquemos a esa gente. ¿Sí? Y vos sabés que yo sin ser religioso y trabajando la espiritualidad, años, 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 me llamó la atención cómo en algún momento esa frase empezó a meterse como en hacer adentro de mí sin que yo quiera. Como si fuese algo así como si en un momento simplemente, a ver, te ha pasado de pensar, pero no lo pensé en palabras. Es como que pensás en emoción, en sentimiento. Directamente surge y te estás dando cuenta que estás siendo o querés ser o fuiste un instrumento de Dios. No desde la delirante, altiva, esquizofrénica situación desde donde hay algunos que dicen Sí, porque yo sentí que Dios me dijo esto, entonces escribí estos 10 libros, cómpramelos. No, desde ahí. Aunque no estoy diciendo que eso no puede pasar, ¿eh? Guarda, que cuando leí conversaciones con Dios quedé flipado ahí un poquito. O Dios le habló o el flaco es un genio escribiendo. Así que las dos opciones me sirven. Pero no te hablo de eso, sino desde adentro. Simplemente surge y ahí está. Y estás en el flow, estás en ese estado, en el limbo entre la vida consciente y el más allá, como en esa película del que quería tocar el piano. No me acuerdo de la película esa. Y simplemente las cosas surgen y se dan. Y te das cuenta que estás haciendo un buen trabajo y que estás ayudando, que estás sirviendo de una manera increíble a alguien. Y los demás también te lo dicen. Y te dicen, guau, qué bueno esto, cómo me sirve. Y vos te das cuenta que vos estás ahí. No hiciste nada, o sea, ni siquiera sabés lo que dijiste. Está buenísimo. La verdad que está buenísimo eso. Bueno, ahí te la busqué. Es esta película que podés ver acá, que se escribe S-O-U-L-S-O, Alma. Y Alma en español. Aclaro todo eso para la gente que escucha los podcast. Porque están en Amazon Music, en YouTube Music, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y el resto donde lo busques. yo te sugiero Antena con doble N al final te sugiero esa 100 puntos esta película grafica maravillosamente esa idea de cuando estás en el limbo cuando estás en el flow cuando estás casi fuera de tu cuerpo y estás conectado con la inteligencia divina me encanta porque grafica muy muy bien eso y yo estoy convencido de que nosotros tenemos que buscar eso tenemos que buscar conectarnos con eso pero sin droga si vos te metes falopa y te metes tres líneas y decís que estuviste en el flow no, estuviste estuviste redrogado que es distinto y te estás quemando el cerebro que es totalmente distinto cuando conectas conectas con esto es la verdad que es increíble es increíble y de verdad que ahí es donde yo siento que que una persona es un instrumento de Dios porque lo que haces ahí en esos puntos es maravilloso y y podés o ayudar o servir o ser una guía o o inspirar o o lo que sea o sea la verdad que es maravilloso paso número 12 y último al obtener un despertar espiritual como resultado de estos pasos tratamos de llevar este mensaje a los demás y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos nos nos despertaremos espiritualmente aprenderemos a cuidar espiritualmente de nosotros mismos no de una manera religiosa aunque esa es ciertamente una parte de la vida este programa nos capacitará para amarnos a nosotros mismos y a los demás en vez de rescatar y ser rescatados llevar el programa no quiere decir que nos volvamos evangelistas con perdón de los evangelistas es un concepto nada más llevar el mensaje no quiere decir que nos volvamos evangelistas significa que nuestras vidas se convierten en una luz aprenderemos a brillar si aplicamos este programa a todos los aspectos de nuestra vida funcionará en todos los aspectos de nuestra vida y esos son los doce pasos como te dije al principio del video ¿qué te puedo decir? o sea imagínate yo estoy acá en un escritorio y tengo a mi izquierda adelante mío tengo este libro que habla de los doce pasos a mi izquierda tengo el de alcohólicos anónimos que traje para graficarte la idea de que todos los grupos tienen los mismos principios y sirve a la izquierda tengo del monitor tengo un parlante y arriba del parlante tengo esto que es un ¿cómo se llama? lo que se pone en los libros se me fue el nombre un señalador este es solo por esta noche pero también tenés el solo por hoy este es solo por esta noche y todos los todos los principios son maravillosos todo 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 lo que ves en el programa es maravilloso mira este solo por esta noche estaré agradecido daré gracias por el día anterior tanto por sus fracasos como sus éxitos su tristeza y su gozo su dolor y su placer me confortaré en saber que cada evento y circunstancia que ocurrió hoy se puede utilizar por mi bien y el bien de los demás solo por esta noche aceptaré que he hecho lo mejor que pude recordando que mi meta es el progreso espiritual y no la perfección abandonaré cualquier expectativa que haya tenido por este día así como cualquier decepción vergüenza o culpa que sentí por no ser perfecto hoy alguien que quiere ser perfecto por ahí solo por esta noche ser humilde le entregaré mis culpas a un poder superior mis culpas y mis faltas guarda siempre que diga culpas fíjate que en inglés no haya dicho shortcoming y esté mal traducido ser humilde le entregaré mis culpas y mis faltas a un poder superior confiando en que al hacerlo se pueden realizar cambios en mí que no podría lograr por mí mismo solo por esta noche no intentaré rectificar los errores de hoy ni solucionar los problemas de mañana me recordaré a mí mismo que estoy más dispuesto a recibir orientación cuando mi mente y mi cuerpo estén descansados y renovados solo por esta noche dejaré de lado mis temores frustraciones y aspiraciones y dedicaré unos minutos para contemplar la abundancia que existe en mi vida hoy pondré mi futuro en el cuidado de un Dios amoroso según mi propio entendimiento de él confiando en que mis necesidades serán satisfechas y de una manera que sea mejor para todos los implicados solo por esta noche dejaré a mis seres queridos al cuidado de mi poder superior me liberaré de intentar hacer lo imposible es decir de cambiar las acciones las actitudes o la vida de cualquier otra persona que no sea yo solo por esta noche dejaré de lado la ira el juicio el resentimiento la envidia y los sentimientos heridos le pediré a mi poder superior que bendiga a aquellos cuyas acciones me inquietan y que cambie mi actitud a una de amor aceptación y compasión solo por esta noche encontraré un lugar seguro y cómodo donde acostarme y cerrar los ojos me recordaré a mí mismo que soy merecedor y digno de descanso esperaré de despertarme al nuevo día sintiéndome descansado y preparado a seguir la guía de mi poder superior abajo tenés un botón que dice suscribirse y si lo apretás youtube te avisa cuando subo otro video chau